Música Pues hace como 5 años empecé a ver nublado y nublado y como soy diabética, me decían que todos los diabéticos pierden la vista. Y hace poco le digo a mi hijo, que entre más, más pierdo la vista. Y me fue a traer en julio, no, vamos, él aquí trabaja, dice vamos, dice allá la vamos a llevar con algún doctor. Y yo pues yo no sabía que era lo que tenía, no, y aquí me dijeron que era cataratas de 5, no sé qué tanto y 6 puntos, no sé qué. En ambos ojos y ahorita pues en febrero me operaron el derecho. ¿Y qué tal? Ah, de maravilla, el otro día de la cirugía me quitaron la gasa y ya, clarito. Para andar en la calle necesitaban andar metraño. El hospital es un grupo de gente, yo diría con su primer carácter es totalmente altruista. Nadie de los miembros del patronato recibe cualquier tipo de beneficio económico, o sea que el interés de ellos es exclusivamente ayudar a la institución. Y está formado por un grupo de gente de diferentes especialidades, de diferentes áreas del conocimiento. Y era que es un patronato muy fuerte en ese sentido y apoya muchísimo a las labores del hospital. Pero económicamente hablando, el hospital es autosustentable. O sea, el hospital vive de lo que produce con esas cuotas mínimas, debido al enorme número de pacientes y una buena administración es suficiente para que el hospital esté siempre en números negros. Si el hospital trabaja con un muy buen sistema de trabajo social, las cuotas inicialmente son muy, muy económicas al acceso de cualquier persona. Pero hay pacientes que requieren de cirugías, por ejemplo, o tratamientos especiales, que tienen cuotas también bajas comparadas con el resto de los servicios médicos que se brindan en esta ciudad. Pero aún así hay personas que no lo pueden pagar. Y esos son los pacientes que pasan a trabajo social y ahí se les pueden exentar parcial o inclusive totalmente. Mire, pues yo le digo que son cinco niños los que yo tengo. Pues yo trabajo en casa tres días a la semana. De limpieza, entrada por salida y ya me dan dos ochenta al día, pues ya con eso. Tengo otra niña de dieciséis años y pues ya no siguió estudiando, ella me ayuda a trabajar. En una tienda está, pero pues ahí estamos. De tres gotas que pregunté, bueno, las compré, fueron ochocientos pesos. Y le digo, pues sí es mucho. Lo importante es de que no pierda el ojito. Porque así como me lo dijeron allá, que estaba muy, muy lastimado. Dije, no, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y yo, pues ni modo, a ver cómo le hacemos. Pero mire, gracias a Dios, aquí ya el doctor me dio una esperanza de que, dice, no se preocupe, sí ve. Dice, nada más que está raspadito, dice, y por dentro está un poquito, con un poco de sangre. Pero esperemos si se le vaya a bajar. El éxito de la sustentabilidad del hospital es el volumen. Nosotros recibimos entre novecientos y mil pacientes diarios. Primera vez, subsecuente, estudios, análisis de laboratorio y cirugías. Anualmente, cerca de trescientos cincuenta mil servicios que se brindan. La fama del Hospital de la Luz no es gratuita. Evidentemente, en este año, en este mes, está cumpliendo el hospital 140 años de historia. De formar, a lo largo de todos estos años, a oftalmólogos. Y podemos decir que el Hospital de la Luz es la cuna de la oftalmología en este país. Casi la mayoría de los oftalmólogos tienen un origen en el Hospital de la Luz. Primero pasamos a consulta general. Después de consulta general, ya nos mandaron a que se le hicieran los estudios para ver los ojos y el posible daño que pudieran tener cualquiera de los dos. Bueno, a partir del izquierdo, que realmente es el que sí está afectado, no tiene visión. Después nos mandaron aquí a órbita y aquí en órbita. Se le puso un conformador en su ojo izquierdo, para que, como no le va a crecer el ojo, no se le deforme su carita, no se le bajen los huesos y se pueda ver lo mejor posible. No, no ha sido realmente caro, más bien. Pues es una ventaja venir para acá, porque la consulta sí es barata. Digo, comparación de si fueras un particular, ¿no? Más bien los costos, sí bajas bastante las cosas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!